Nací lo daba y te ves con la mente en la barata Para darse cuenta ya de lo que podemos leer Esta semana estuvimos en varios lugares italianos, en varios Usted vio que estuvimos con los españoles También estuvimos con Molizano Monforte Estuvimos con Bonifatese, en Montemarano Estuvimos también en Arnisa Colagero Un montón de lados, vamos a ver un poquito de cada cosa Como para que usted se pueda dar cuenta que junto a Vivir por un Sueño A Nino Yuselino, el tanito viajero Logramos poder empalmar una cantidad de fiestas y reuniones Que seguramente usted está en una de ellas Y le va a gustar verse Verse como logra despojarse de la problemática semanal En un simple almuerzo entre amigos, paisanos Música alegre, una buena comida como siempre Yo no pude estar en todas, estuvo Rino Yuselino Y con él hemos rescatado estas imágenes que usted va a estar viendo Le hacemos comentarios Música alegre, una buena comida 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 Mi trovo assai lontano d'alba y cielo, vorrei vedere ancora la mia terra. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santo e all'amore. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santo e all'amore. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santo e all'amore. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santo e all'amore. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santo e all'amore. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Sento la macchina di un'azia, mi scende sul mio viso, vorrei tornare alla tua santa. Una reina esperaba, que era Marta la reina, que el cielo bajaba De pronto surgió, una reina esperaba, que era Marta la reina, que el cielo bajaba De repente ella, y la luna paseaba, y rinaban al mar, parecía la campaña De pronto surgió, una reina esperaba, que era Marta la reina, que el cielo bajaba De pronto surgió, una reina esperaba, que era Marta la reina, que el cielo bajaba De pronto surgió, una reina esperaba, que era Marta la reina, que el cielo bajaba Con tu volvía la marina 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 ¡Gracias! 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 El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. No puede usted besar el amado, o puede darle un beso de hermano, así lo besará cuando quiera. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. No puede usted besar el amado, o puede darle un beso de hermano, así lo besará cuando quiera. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. El beso de mi padre lo lleva, la hecha, muy bien en el culo de la alma. Y a lo mejor que es esto, una familia. Y gracias por permitir que el Congreso de Franco Carrara sea parte bella. Hoy estamos despejando, enrayados de carriedo, no te asustes que no puedes. Haciendo suerte, somos pocos, pero vuelos, hasta ahí toman otra culpa. Y hay un galo para otra silla, y también hiciste presente a mi gente. Mi familia Ya no me Hablo de dos cada vez Y en el suerte Se pelean por un mes Pero cuando Hablar con tanto amar A los dientes Quiero gritar Por mi gente Sentirá Por el amor Brindo por la familia Voy a brindar Por mi gente Sencilla Por el amor Brindo por la familia Sin sentirá Con mucho Al manzarte Piso niño En el pozo tan solo La muestra de cariño Ya te irás a con sus brindos Solo entiendes Provertida Cuando dices No te asustes Ven que llega La comida ¿Si obede? Coméntame Piso ja Si obede? La vecino Mira ¿Si obede? ¡ No importa el mundo, pero la noche es tan fuerte, no podría llenar, me sorprende la gloria. Tu sientes triste de venir, le soir sur la laguna, tanto y cerci de men que l'hombre no te va. Y de la lironis, deván le hacer venir, en tantas lluvias se convirtan y se va. Qué tristeza y en ti no pareces igual Eres otra Venecia más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Que casada aquí en tu... No tiene el encanto que hacía soñar 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 Enseñense como creo ya Y no tem Matteo conmonte